¡Acuario! Vamos a ver cómo te va a tratar este mes de diciembre. Fíjate que Acuario pues nos llega a diciembre también con sentimientos encontrados. Digamos que el año para Acuario fue agridulce. Así como tuvieron muchas cosas buenas, pues también muchos de ustedes me llegan muy desilusionados de la gente que les rodea. Y esto tal vez se deba a que la naturaleza de Acuario es hacer sentir bien a los demás, enseñarles lo que ellos no ven. Acuario es el signo que le gusta ponerle peldaños a la gente para que suba y muchas veces no piensa que él no va a poder subir. Y de eso le quedó pues digamos que el sabor agridulce Acuario. En algunas ocasiones dijeron bueno, ayudé, apoyé. Me pagaron mal, pero yo sé que la vida me va a regresar. Y en otras idealizaron tanto a las personas que de verdad que se llevaron un buen palmo de narices. Y esto déjenme decirles que no es malo porque me les cambió la óptica en muchos sentidos. Y esos errores que cometieron en el 2021 no se los van a llevar al 2022. ¿Por qué? Porque Acuario es sin duda uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Aunque a muchos no les gusta que yo diga esto con frecuencia, pero así es. Porque Acuario a pesar de ser muy raro para la mayoría de nosotros que no vamos en sincronía con ellos. Y muchas veces no los entendemos ni tampoco hacemos el esfuerzo para entenderlos. Pues esto de alguna manera no le interesa a Acuario porque Acuario va a su ritmo y vive en su mundo. Si a los que estamos alrededor nos gusta o no, a ellos les da igual. Si queremos entenderlos o no, también les da igual. Porque ellos sí saben a dónde van, saben qué quieren. Y bueno, hacen el intento de buscar esa felicidad. Acuario, que algunas veces encontrarán, otras tal vez no la encuentren, pero ellos se quedan conformes. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que se les da su gana. Y terminan muy motivados el 2021 a pesar de los problemas que han tenido. Están llenos de proyectos para el 2022. Y yo creo que al final eso es lo que realmente importa. Como yo lo he comentado muchas veces en este canal, cuando nosotros le estamos platicando nuestros problemas Acuario, muchas veces decimos, ay mira, no me está haciendo caso porque están dispersos, viendo para otro lado. O de repente nos están interrumpiendo con sus cosas de ellos y nosotros decimos que no me está haciendo caso. Pues no. En realidad Acuario, cuando nosotros hablamos con ellos, en lo que nosotros estamos inmersos en nuestros problemas, y es que me pasó y me dijeron, Acuario mentalmente está viendo la manera en la que podemos salir de esos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues este año de repente Acuario se sintió criticado. De repente se quedó pensando, bueno, pero si le ayudé a fulano, a peringano, a mangano, ¿por qué me está traicionando? ¿Por qué habla de mí? ¿Por qué se ocupa tanto de mi vida en lugar de ocuparse de la de él? Precisamente por eso Acuario. Porque la gente no siempre te entiende. Sin embargo, vas a agarrar muy buenas lecciones del 2021 y créeme que vas a poderlas aplicar en el 2022. Porque Acuario este 2021 aprendió que no siempre se puede ser bueno con todo el mundo y que no todo el mundo va a agradecer la bondad de Acuario. Así es de que digamos que para el 2022 vamos a tener un Acuario renovado. Y nuestro Acuario llega a diciembre, pues más consciente de que tiene que ver más por sí mismo y un poquito menos por los demás. No porque sea malo Acuario, sino que este 2021 vaya que me lo desilusionaron algunas personas. Pero créeme Acuario que no hay nada perdido. Por el contrario, hay mucho ganado este 2021. Porque cada experiencia que tuviste este año te va a ayudar a avanzar el próximo año. Pero fíjate que este mes de diciembre, pues Acuario va a estar como, pues más tranquilo, encerrados en sí mismos. Esto me los puede hacer que sean un poquito irresponsables. Así es de que hay que poner cuidado en eso. Sobre todo los que tienen obligaciones. Pero sí hay muchas dudas que me les inyectaron a lo largo de este año. Yo lo único que les puedo decir a los Acuarios que deben de confiar mucho en sí mismos. De verdad, aunque no me lo crean muchos de ustedes que luego me dicen, Abuela, yo no me considero tan inteligente. Créanme que son de los más inteligentes del Zodíaco. Así es de que escuchar menos a los demás y escucharse más a ustedes mismos. A creer en ustedes, en lo que son, en sus capacidades. Y van a ver que van a cerrar el año como muy platillo. Y bueno, en el amor para los casados este mes de diciembre. Pues fíjate que aquí sí vas a tener que poner mucha atención. Hablábamos hace unos momentos de las obligaciones que, pues los Acuarios, tanto solteros como casados, pueden descuidarlas un poquito. Porque van a estar muy ocupados pensando en qué es lo que hicieron mal y qué es lo que tienen que hacer para corregir. O bien, dudando de sus capacidades por algo que me les dijo alguna personita. Pero esto, mis ángeles, no me les tiene que distraer demasiado, sobre todo en temas de familia. Los casados van a tener que poner mucha atención en la familia. Porque esa familia va a ser su refugio en momentos difíciles, no solamente este mes de diciembre. Todo el 2022, la familia va a cobrar mucha importancia para ti. Y sobre todo para los casados, sobre todo esos que tienen niños. Esos niños pueden ayudarlos a sobresalir, a salir adelante. Y a los que puedan viajar a algún lugar donde no haya mucha gente, por supuesto, tenemos ahorita problemas. Más graves, con ese bichillo que todavía nos sigue dando guerra. Pues no estaría mal que se alejen un poquito, mis ángeles, para que pongan en orden sus pensamientos y regresen con nuevos bríos. Para comenzar el año con toda la fuerza que me les está faltando este mes de diciembre. No porque vayan a estar sin energía, todo lo contrario. La energía va a estar ahí, me les va a sobrar. El problema es cómo la van a estar utilizando. Y en temas de matrimonio, esto sí que va a ser muy importante. El no hacer grandes los problemas. En lugar de discutir, buscar las soluciones. Tú eres un maestro para buscar soluciones, Acuario. Así es de que trata de no discutir demasiado con tu pareja. Por el contrario. A sentarse, a dialogar, para que este mes se te vaya agradablemente. Porque una cosa sí te puedo decir, no va a ser un mes donde tengas demasiados sobresaltos, donde tengas muchos problemas. Si bien es cierto que estás llegando con algunos problemitas, no son problemas que vaya a ser difícil que tú soluciones. ¿Por qué? Porque Acuario siempre tiene soluciones. El problema es la desidia, que en ocasiones no te decides arreglarlos. Así es de que para evitar problemas en el hogar, vamos a darle cara a los problemas. Vamos a resolverlos como vayan llegando. Y no vamos a permitir que la familia de la pareja nos cree problemas en nuestro hogar. Porque eso sí lo van a tener a la orden del día. Ya saben, las críticas de la suegra, del suegro, de la cuñada. Y eso sí, no hay que permitirlo, mis angelitos. Los problemas de cada quien que los arreglen en su casa. Ustedes a defender la armonía de su hogar, porque sí va a ser bien importante. Entonces ya lo saben, los casados no peleamos. Más diálogo. A cumplir con sus responsabilidades y evitarse problemas. Porque nos espera un buen año 2022. Y este 2021 hay que cerrarlo lo mejor posible. ¿Y por qué no? En compañía, queridos, apapachados y apoyados por la pareja. Acuario, nunca es bueno que esté solo, ¿eh? Así es de que a cuidar a esa personita que tienen al lado. Y bueno, los solteros, cuidado con cupido, mis ángeles. Porque pueden conocer personas que me le roben el corazón de una sola mirada. Así es de que hay que tener mucho cuidado con no idealizar a las personas. No esperar más de lo que nos pueden dar. Y sobre todo, no dejarnos ir por una cara bonita. Acuérdense, mis ángeles, que las relaciones, pues no son únicamente de que hay que chula, que preciosa está mi pareja. Necesitan ser personas que tengan cosas en común con nosotros, personas con las que nos sintamos cómodos, que nos sintamos comprendidos. Y sobre todo, personas con las que nos podamos reír. Personas que nos pongan de buen humor, personas positivas, que nos inviten a dejar las cosas que andemos haciendo mal, que nos animen a cuidarnos física, mentalmente. No se me vayan a meter en problemas, mis angelitos, porque de que van a estar afortunados para el amor, pues sí. El problema con Acuario es que estudia demasiado las cosas muchas veces y esto lo hace que se me vuelvan un poquito tímidos y cuando se decidieron hablar, pues ya la persona ya trae otra pareja. Pero en el caso de los que son más extrovertidos, mis angelitos, cuidado con dejarse ir solamente por la belleza física. Pero de que me les va a ir bien en amores, de eso sí, créanme que no les va a faltar el amor. Y si ya tienes vista por ahí una personita que te está quitando el sueño, ni te las piensas. La primera quincena de diciembre es maravillosa para que declares tu amor. Y de esa manera sí que vas a tener muy felices fiestas. Y bueno, en el tema de la salud, mis ángeles, que no me les extrañe que se sientan un poquito fatigados, como que no tienen ganas de hacer nada. En realidad me gastaron mucha energía todo el año 2021, mis ángeles. Y saben que es lo malo, que la mayoría de esa energía no se la gastaron en ustedes. Fue tratando de sacar de problemas a otro, resolviéndole los problemas a la familia. Viendo que del amiguito, de la amiguita, que la mujer, que los niños y ustedes. ¿Para cuándo, mis ángeles? Pues lo que ustedes no quieren hacer, su cuerpo se los va a comenzar a exigir. Así que este mes de diciembre va a ser como que ya van con piloto automático. Se le pueden sentir un poquito, pues si no ausentes de todo, mis ángeles, sí queriéndose retirar. Por eso les decía hace unos momentos que hay que cuidar mucho el tema de las obligaciones. No descuidar nuestras obligaciones, por más cansados o más renuentes que nos sintamos. Primero las obligaciones y después el descanso. Una buena recomendación, como ya lo dije hablando de los casados. Si se pueden ir de vacaciones, unos días mejor. Hay que buscar la cercanía con la familia, mis ángeles, para que se sientan abrazados. Para que recuperen esa confianza que han estado perdiendo. Y no se me vayan con miedo a ser criticados o a que de repente me les saquen esos trapitos al sol que les tienen guardados. Llegamos y decimos, tregua de aquí a enero, vine a pasármela tranquilo. Quiero ver a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, qué sé yo. Si están peleados o enojados con alguien, pues una tregua, mis ángeles. Porque sí necesitan descansar física y mentalmente. De otra manera, que no les extrañe, que se me estén enfermando de enfermedades respiratorias. ¿Y saben por qué son sobre todo las respiratorias? Por lo que no dicen, por lo que se callan, mis ángeles. Y esas palabras que se tragaron, esas que no dijeron para no molestar, para no mortificar, me los van a venir enfermando. ¿Cómo lo evitamos, mis ángeles? No callándonos todos, diciendo lo que sentimos de una buena manera. Acuérdense de lo que yo siempre les digo, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Si elegimos un buen tono, un buen momento y la persona no tiene problemas, lo vemos que está tranquilo y listo para recibir lo que nosotros digamos, podemos manejar cualquier tema sin problema y quedar tan amigos como siempre. Lo que sí les voy a recomendar, mis ángeles, para que no estén muy preocupados, ni muy ansiosos, ni muy tensos, que la tregua no abarque esas personas con las que no se llevan bien. Todas las personas que tienen una energía que choca con la de nosotros de lejos este mes, que yo sé que en ocasiones no se puede, sobre todo en temas de familia, pero si quieres salud este mes de diciembre, comienza por cuidarte tu cómo, cuidando de que las personas negativas no te vayan a fastidiar el mes, porque tú y yo sabemos, Acuario, que tú eres muy tranquilo, pero si te tocan donde te duelen, eres muy explosivo. Y esto te puede hacer que te distancies de la familia y este distanciamiento te puede provocar estrés, ansiedad y esas cositas de las que estamos hablando que te pueden poner triste. Así es de que para evitarlo, alejarnos de personas negativas y hacer tregua con aquellos que no son muy problemáticos. Si estamos sintiendo algún resentimiento, si nos sentimos tristes por alguna cosa, hay que decirlo. No nos callamos si de esa manera huimos de las enfermedades respiratorias, mis ángeles. ¡Ay, no! No estamos hablando de que no te pongas cubrebocas, de que no te abrigues. No, hombre, pues, si no estamos hablando de que las soluciones salgan de una caja de cereal, Acuario, a lo que me refiero es que no hay que callarnos lo que nos esté molestando para que lleguemos al 2022 tranquilos, felices y sin resentimientos con nadie. Pero sí hay que cuidarnos. Por otro lado, Acuario, con respecto a tu salud, los excesos. Tú eres otro de los signos que vas a tener que cuidar mucho los excesos. En todo, en todo, en todo. Sí, sí, también en eso que estás pensando, en todo. Vamos a tratar de ser moderados, mis ángeles, para pasar un buen mes. Hay que cuidar la salud, pero sobre todo la salud mental. Si está bien nuestra salud mental, nuestra salud física va a estar mejor. Así que a cuidarnos mucho y a buscar nuestra tranquilidad. Y te aseguro que vas a tener un mes de diciembre muy agradable. Y bueno, en el tema del trabajo. Pues ustedes van a sentir que a partir del día 15 de diciembre, las cosas comienzan a componerse bastante en el tema profesional. Si traían por ahí algunas cositas que no estaban caminando, comienzan a ver que hay movimiento. Muchos de los negocios que tienen ya iniciados es muy probable que los cierren ahora en diciembre. Vienen cambios muy importantes para el 2022. Y esos cambios empiezan a tener su inicio en este diciembre 2021. Así es de que tienes que cuidar mucho tus decisiones. Y sobre todo, darle la importancia correcta a esas amistades que de repente alejas de ti o no las atiendes. Hay que darles oportunidad, sobre todo si tú sabes que esas personas pueden abrirte puertas en el tema profesional. En cuestión de trabajo, pues es un mes en el que no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un mes en el que a pesar de que te sientas aletargado, de que no tengas muchas ganas de trabajar, pues más vale que te me pongas súper dinámico en el tema del trabajo. O puedes dejar ir oportunidades bien interesantes. Los que están buscando trabajo en este momento, pues no creo que encuentren el trabajo de sus sueños este año. Ya estamos saliendo. Pero fíjense que para el 2022 sí es muy probable que tengan buenas oportunidades para avanzar en el tema profesional. Sin embargo, este 2021 para cerrarlo hay que dejar todo solucionado. No me carguen cosas del 2021 al 2022, mis ángeles. Si tienen pendientes, hay que resolverlos. ¿Para qué? Para evitar problemas en el trabajo. No vamos a poder esconder absolutamente nada antes de que salga este año. Y si no quieren tener problemas por falta de responsabilidad con sus jefes o con compañeros de trabajo, este es el mes perfecto, mis ángeles, para ponernos al día. ¿Y ya saben por qué? Porque van a poder salir de todo si se lo proponen. Los grandes cambios ciertamente los vamos a ver para el 2022. Pero en este mes de diciembre tú puedes encargarte de tener felices fiestas y de terminar muy bien tu 2021. Así que preocúpate menos por los compañeritos, de andarles solucionando, de andarles haciendo el trabajo. Y vamos a concentrarnos en lo tuyo. Que mire que ya te has metido en muchos problemas por andar queriéndola ser de abogado de todo el mundo. Así es de que por lo menos lo que es el mes de diciembre, regálatelo para ti, para salir tú de los problemas, para aliviar tú tus penas y para comenzar a tocar esas puertas que te ayuden a avanzar en este 2022. En cuanto a tus finanzas, esas están sanas de momento, no te van a dar muchos problemas, pero no hay que dejar crecer las deudas. Antes de correr a comprar regalos de Navidad, hay que revisar las facturas, nuestras tarjetas de crédito, a quién le debemos dinero. Este mes de diciembre es un buen mes, recibimos un poquito más de dinero. Si puedes hacerlo, avanza a tus deudas para que de verdad te pases un mes de diciembre tranquilo y comiences un 2022 en armonía, sin problemas, sin tener que estar esperando que te toquen la puerta porque ya te van a cobrar. No vale la pena que te gastes para una sola noche de diciembre todo tu dinero en regalos que muchas veces ni te van a agradecer. Al final de este video te dejo las Navidades de la Abuela. Creo que te puede servir escuchar cómo pasaba la Abuela las Navidades gastando todo lo que tenía y al final de dar unos 30, 35 regalos, que era lo que recibía la Abuela, pues un besito, luego te doy un regalito y ¡ay, qué pena! No te traje nada. Y comenzaba el siguiente año lleno de deudas. Los aguinaldos son para solucionarnos algunos problemitas, mis ángeles, no para que tiremos el dinero. Si van a hacer un regalo, como ya se los he dicho yo aquí en varios videos, que sea personas que realmente se ganaron ese regalo a lo largo del año. Nada de tirar su dinero y créanme que van a estar muy bien sus finanzas. Y el tema de los excesos que comentábamos en la salud también lo aplicamos aquí en lo económico. Moderados, acuarios, si no me gasten, nada más por gastar, si es que no queremos problemas. Y vamos sin miedo, ¿eh? Porque vas a poder enfrentar cualquier problema que te salga al paso. Y bueno, ya por último en el tema de la familia con los amigos. Bueno, pues este mes es bastante agradable para que recupere la comunicación con esos amigos a los que tienes olvidados. Acuario de repente, pues se mete mucho en sí mismo y no le da la importancia que debería darle a sus amigos. Ciertamente Acuario se le perdona todo porque aunque no nos hable en un mes, de repente los tenemos ahí con esa divina sonrisa y terminamos perdonándoles todo. Pero siempre es muy agradable recibir una llamada. No sé, ahorita con la tecnología que tenemos es tan fácil comunicarnos con los amigos. Así es de que este mes de diciembre date un tiempo para mandar felicitaciones y para volver a restablecer la comunicación con esas personas que no has hablado pues desde hace un buen tiempo y que eran buenos amigos tuyos o que tal vez lo son todavía. Pero Acuario diario trae esa cabecita en muchos lugares y se le olvida hacer una llamada o mandar una tarjetita. Aprovecha este mes y recupere esas amistades para que el 2022 lo comiences muy bien acompañado. Y bueno, en el tema de la familia aquí sí que vas a tener algunos reclamos. Lo más probable es que tengas un mes algo movidito en cuestión de sentimientos y sensaciones de que tú de repente te sientas traicionado o sientas que no se te está valorando como se te debería de valorar. Yo aquí lo que te proponía hace unos momentos una tregua Acuario. Haz una tregua por lo menos diciembre. Ya en enero se siguen peleando lo que tú quieras, pero el diálogo es importante. El poder hablar y decir, sabes qué, esto no me gustó por esto, por esto, por esto. A mí me gustaría que cambiáramos tal. Y por qué no tú también escuchar a los demás, saber qué es lo que tú has estado haciendo que tal vez no le gusta a la familia y es lo que está generando los problemas. Lo que no se vale es hacer un poquito como las avestruces, de que entierras la cabeza y no te enteras de nada. Hay que cerrar bien este año y si has tenido por ahí problemas con algunos familiares, hay que recordar que si te pasaron algunas cosas fue porque tú lo permitiste. Porque muchas veces conociendo a ese familiar y sabiendo cómo va a actuar o qué va a ser, de todos modos regalas ese voto de confianza. A pesar de que puedes sentir que te van a traicionar o que las cosas no van a salir bien, tú te gusta darle la oportunidad a la gente. Lo malo es que muchas veces te llevas también tú tu buen portazo. Y una buena discusión, pues no, no, no resuelve los problemas. Mejor a sentarse a platicar qué podemos hacer para resolver los problemas, las diferencias. Y tú, lo vuelvo a repetir, eres el maestro de las soluciones, Acuario. El estar separado de la familia o distanciado no te va a traer nada bueno. Hay que buscar las soluciones, hay que buscar un acercamiento. Y este mes de diciembre, olvídate de estar solo. Hay que buscar compañía. ¿Por qué? Porque la necesitas. Es un mes que va a ser fuerte para Acuario en cuestión de sentimientos. Es un mes donde puedes sentir las soledades muy fuertes. Así es de que hay que agarrarnos de nuestra familia. Hay que ser cercanos a la familia y hay que sembrar para poder cosechar. ¿A qué me refiero con esto? A que tú luego te sueles alejar de una manera total. Porque ellos saben que los quieres. Y no, no funciona así. No es de que sí, yo sé que me quieren. No, señores. Si ustedes quieren que la familia sepa que los quieren, pues que sea porque ustedes lo dicen con esas lindas boquitas que tienen. No sé, ¿sabes qué? Te he extrañado. Me gustaría verte. Hay que pasar más tiempo en familia. Te va a ayudar muchísimo tu familia este 2022. Así que hay que ser próximos. Y bueno, ya sé lo que estás pensando. Vente a vivir a mi casa, abuela, para que veas cómo me han traicionado. Cómo me han metido en problemas. Cuántas maldades me han hecho. Y aquí te repito. Si te han hecho maldades, si han pasado cosas, ha sido porque tú lo has permitido. Eres uno de los signos más inteligentes. Así es de que tú, por supuesto, que sabes quién te va a fallar. Y el regalar ese voto de confianza es lo que te lleva a tener problemas. Así que este año 2022 que ya tienes aquí en la puerta, proponte que ahora vas a hacerte un poquito más de caso a ese sexto sentido que tú tienes. Que te avisa cuando algo no va a salir bien. Y no vas a dar toda la confianza ni todo el dinero. Y vas a ver cómo las cosas van a marchar maravillosamente para ti. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado un año más, mis ángelitos. De verdad que estoy muy feliz de que llegaron casi todos mis acuarios completos. A pesar de lo duro que nos ha dado este 2021. Pero bueno, ya ni llorar es bueno. Mis ángeles, que pasen unas muy felices fiestas y ya se las saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Para mí son bien importantes. Si quieren ayudar a la abuela, recomienden este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, que están esperando, comienzan el 2022 con una abuela virtual. Pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendiciones.